David Collado es tendencia en las redes porque dijo que los daños que sufrieron los hoteles fueron mínimos. Yo quiero que ustedes vean las imágenes, de hecho las están viendo ahora, de la parte este de República Dominicana, que es donde está Punta Cana, Capcana, Bávaro, Higüey, toda esa zona en la cual el turismo es la actividad principal y de hecho se puede decir que es el pulmón económico de República Dominicana en esa materia. El este, a pesar de la eterna promesa que es Pedernales, a pesar de lo que fue en un momento Puerto Plata que amenaza con revivir, amén, el este. Miren esas imágenes. Ustedes creen que los hoteles estén listos para operar, pero vamos a ir más allá de la noticia. Vamos a la reflexión que nos va a revelar qué es lo que hay detrás. Miren, Azona Ores apoyó la declaración de David Collado. Azona Ores es la asociación nacional de bares y hoteles, restaurantes, que tienen que ver con, digamos, con esa cadena que es el turismo. Porque el turismo no es solo el turista o el extranjero que llega y se hospeda en el hotel. El turismo es el individuo que sale a consumir en un restaurante en el entorno del hotel. El turismo es la actividad económica que se da cuando ese turista contrata un taxista, cuando ese turista compra algún souvenir, etcétera. O sea, que es una cadena que tiene como punto de partida que esa persona haga su reservación y diga, voy para República Dominicana. Entonces, que Azona Ores diga que sí, que los hoteles no sufrieron grandes daños, significa, señores, que esa declaración tan apresurada de David Collado se dio una de dos. O en consenso con los hoteles y restaurantes, o entiéndase, los empresarios del sector, o a raíz, digamos, de presión de los mismos. Sin embargo, esa postura afecta políticamente. ¿Y a quién afecta? Afecta al ministro de Obras Públicas. ¿Y por qué? Señores, usted si es ministro, y con esto me refiero a David Collado, usted no puede alegremente a salir diciendo que los hoteles sufrieron daños mínimos porque no es un asunto de que la gente va a entrar por un túnel. Usted quiere mantener el turismo operante, lo cual significa que usted espera que llegue gente. Pero, ¿cómo esa gente va a llegar si estamos viendo zonas inundadas? Si estamos viendo pedazos de carreteras que se han caído y que no comunican, no hacen su función. Lo cual significa que si un turista coge ahora mismo para Higüey, para Bávaro, para Punta Cana, para Capcana, no va a llegar a su destino. Porque hay franjas del trayecto que están incomunicados. Y eso es un trabajo que, en efecto, le toca resolver al ministro de Obras Públicas. Pero cuando usted dice que los hoteles pueden seguir operando, turistas, decenas de turistas, van a coger para allá. Y se van a encontrar con que no. Y eso va a generar, entonces, un problema. Y ese problema le va a caer, no al ministro de Turismo, sino al ministro de Obras Públicas del Igna Ascensión. Esa es una realidad como que dos más dos es cuatro. ¿Quién presionó para que David Collado hiciera una declaración tan irresponsable y desafortunada? Los dueños de hoteles. De eso no me cabe duda. ¿Pero cuál es la repercusión política? Un enfrentamiento con el ministro de Obras Públicas del Igna Ascensión, a quien eso de seguro no le gustó porque ahora le agrega una presión más, una presión innecesaria para resolver esos problemas de comunicación en tiempo récord. Y aquí uno puede conjeturar si acaso David Collado echó mano de la malicia sana que se utiliza en la política. A sabiendas de que del Igna Ascensión también quiere ser candidato vicepresidencial y busca entonces calentarlo con el presidente, porque no le resolvió a tiempo el tema de comunicar las principales vías que unen a la metrópoli con el principal sector turístico de República Dominicana que está en el este, con empresarios a la cabeza como el señor Frank Rainier. O sea, que esto que es un asunto económico de entrada se convierte en algo político. Y Fiona enfrenta entonces al ministro de Obras Públicas y a David Collado. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad que David Collado le deja caer esa cosita a un político que casualmente está compitiendo por el mismo cargo que él? Ser vicepresidente en la próxima gestión de Luis Abinader en caso de que se dé la reelección. Ya ellos dos tenían su pleito. El ministro de Obras Públicas con David Collado, pero también con Raquel Peña. Y miren qué interesante que de momento Raquel Peña, aunque en el sector privado, forma parte de empresas en el punto más alto a nivel jerárquico, proyectos en los cuales también figura David Collado. Pero serán socios a nivel privado, pero actualmente en el plano político ambos son competencia. Porque ella está ahí, pero David Collado quiere ese puesto. Igual que Carolina Mejía, igual que del Igne Ascensión. Y digo todo esto porque cuando usted vea este tipo de cosas, tiene que pensar en eso. La vicepresidencia de la República. De hecho, del Igne sabe perfectamente que el próximo paso de la vicepresidenta Raquel Peña es hacer con él lo mismo que le hicieron a Roberto Pulgar. Él lo sabe perfectamente eso, que Raquelita, Raquelita la insaciable, está apuntando hacia allá. Pero ahora tiene que resolver al vapor todos esos trayectos que se vieron afectados y que mantienen incomunicados al este del país, con el resto de las provincias. Pero sobre todo con la parte que tiene que ver, aunque Punta Cana tiene su aeropuerto, eso no significa que todo el turista que venga va a caer directamente en Punta Cana. Y también hay gente que tiene que ir a Punta Cana a asuntos de negocios. O sea que esto no solo afecta el turismo. Punta Cana es una región tan pero tan importante en el país que se ha planteado por abajo, en algún punto, independizarla y convertirla en una nación aparte, dentro de República Dominicana. Ojo con eso, claro, yo no sé si eso alguna vez se va a materializar. Punta Cana independizarse de República Dominicana, no sé. Pero, deligna ascensión a raíz de este comentario, por el cual toda la gente le ha caído mal a David Collado, criticándolo, tildándolo de fascineroso, de lengua ligera. Miren las imágenes otra vez de cómo está el este del país para que este señor, David Collado, venga a decir que los hoteles sufrieron daños mínimos. Pero, caballero, está bien, te voy a creer esa parte. Pero dime de las carreteras, dime de las autopistas. ¿Cómo tú piensas que la gente va a llegar a Punta Cana, a Capcana, a Higüey, a Verón? Dime, ¿cómo? En Resorte Media, tú tienes los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales. Si ya has decidido dar el paso para hacer tu propio podcast audiovisual, ya sea a título personal, para un grupo de amigos o para tu empresa, llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para brindarte los servicios más completos al presupuesto más competitivo del mercado. Disfruta y capitaliza ya tus más de 15 minutos de fama en el mundo de la comunicación divergente, la comunicación de YouTube, la comunicación de podcast audiovisuales. Aprender a gerenciar tu propio proyecto de YouTube no tiene por qué ser costoso ni complicado. De hecho, en Resorte Media hemos creado un curso-taller de apenas dos horas en el cual vas a aprender lo básico para saber cómo iniciarte en este mundo y evitarte cometer los errores que se comete de principiante cuando estás en YouTube. En el 829-741-361 puedes apartar tu cupo. Señores, vamos rumbo a los 300,000 suscriptores. En esta, la plataforma principal, Impolíticamente Correcto. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora. Activa la campanita y, caramba, comparte estos contenidos. Coméntalos también y dale like. Sí, puedes darle like. Y para la gente que quiere que esto se mantenga en pie más allá, hemos activado el Patreon. Pueden entrar ahora mismo encima de mi dedo en la etiqueta que dice Gracias de Antemano puedes hacer tus aportes desde un dólar en adelante. Más recursos para tener más equipos, para contratar más gente y para seguir en pie trabajando para ti y por ti. El ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, cometió o puso su primer gran huevo en medio de la tormenta de venida en Huracán Fiona. Hay cosas que son cultura, que los elementos de poder, y aunque a él no le guste el que parece ser un hombre frugal, parece ser, o la imagen que da es la de ser una persona low profile, comedida, etc. Pero hay patrones culturales que se respetan y el poder no se pone en entredicho tratando de imponerse a esos patrones. Señores, acá cuando hay tormenta, cuando hay, digamos, huracanes, pero sobre todo tormentas que son mucho más comunes que los huracanes, la gente suele utilizar las escuelas como refugio. Eso es algo sistemático, eso es algo que viene dado, que va con la idiosincrasia de la actitud colectiva en medio de una situación apremiante, como les decía en este caso en Huracán. La gente va a las escuelas. Entonces usted agarrar y decirle a los directores regionales que las escuelas no serán utilizadas como refugio es prender o encender la chispa de un problema, porque entonces se está obligando a esos directores a tener que enfrentar al colectivo, a la gente que es desesperada y sintiéndose indefensa va a las escuelas buscando refugio. Eso es crear un problema. Fíjense cómo, horas después, ellos, luego de emitir el comunicado aquel en el cual se pedía que las escuelas se mantuviesen cerradas, emiten otro comunicado como si no hubiesen mandado el otro en el cual se da una guía de cómo abrir las escuelas y de cómo manejarse con la gente que irá a ellas en busca de refugio. Entiéndase, en buen dominicano, que recularon. Fue un huevo. Ese es el tipo de situaciones que, lamentablemente, usted tiene que dejar que pasen, porque si usted se opone, la gente le va a pasar por arriba. Y en el momento que los demás ven que la gente le pasa a usted por arriba, entonces usted como funcionario pierde el respeto. Por eso es que ese tipo de situaciones hay que saber enfocarlas, identificarlas y o quedarse callado o tratar de gerenciar eso, pero no gerenciarlo sobre la base de imponerse a la gente. Porque es el tipo de situaciones en el cual los individuos que componen ese colectivo se están comportando utilizando como combustible su instinto de supervivencia. Y no hay nada más poderoso en el ser humano a la hora de motivar a ejecutar una acción que precisamente es el instinto de supervivencia. Ese es el primer gran huevo que pone el ministro de Educación, Ángel Hernández, demostrando con esto que no tiene tacto en el juego de poder. Señores, vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos este apartamento en el millón de 130 metros, una amplia sala, es en un tercer piso, está listo para estrenar. Tiene 2.5 baños, tiene también su cuarto de servicio, su balcón y cocina integrada. Escribe o llama al 829-741-361 para pasarte el contacto de la representante inmobiliaria, la señorita Charina Hernández, para que si gustas pases a visitar las instalaciones de este apartamento listo para estrenar en el millón. Tú también puedes dar a conocer tus propiedades y también venta de vehículos en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Te puedes comunicar con nosotros en el 829-741-3061.